La duquesa de Alba es una mujer que nos entusiasma y nos apasiona... ...y a la que seguimos desde hace mucho tiempo... ...y hacerle un homenaje era algo que queríamos desde hace años. Yo soy amiga de Cayetana desde hace 25 años... ...que ella vino a Sevilla a organizar el rastrillo de Nuevo Futuro. Mi amistad con la duquesa Cayetana desde los años 60... ...hemos conservado la amistad hasta estos días ahora. A mí me une a la duquesa una gran amistad... ...porque tenemos en común la pasión por el arte. Yo la conocí hace esos 15 o 20 años... ...yo creo más 20 que 15... ...y desde entonces he tenido mucha relación con ella. Ha sido una producción complicada... ...pues hemos estado mucho tiempo preparándola. Yo pienso que hay dos vertientes dentro de ella... ...donde termina la duquesa... ...y donde empieza Cayetana.